Bienvenidos una vez más a una visión de profesionales latinos en acción. Esta sección que tenemos para usted de CI Canadá, donde latinos que están haciendo una diferencia en este país, están de invitados aquí para contarnos su experiencia. El ingeniero Carlos Hilarion está con nosotros por tercera vez, como invitado y como representante fundador de la Asociación Profesional de Ingenieros Latinoamericanos en Canadá. Bienvenido una vez más a Profesionales Latinos en Acción Ingeniero. Muy buenos días Wendy y buenos días a toda la familia de CI Canadá. Gracias por la invitación del día de hoy. Él es colombiano, graduado como ingeniero civil y fundador de la APIL, asociación que tiene una alianza con CI Canadá. Alianza establecida para beneficio de usted, ya que a través de ella ingenieros inmigrantes han sido asesorados para obtener la revalidación de sus estudios profesionales para hacer posible su integración al mercado laboral profesional. Gracias por estar aquí nuevamente ingeniero y aceptar nuestra invitación a hacer una actualización de la situación de la revalidación de estudios de los ingenieros profesionales latinoamericanos en Canadá. Pero antes, para quienes no han visto los videos anteriores, nos puede explicar una vez muy brevemente qué es la APIL. Bueno, la APIL es la Asociación de Ingenieros Latinos en Canadá. Es una asociación que tiene como objetivo, como misión, ayudar a los ingenieros en todo su proceso de desarrollo e integración profesional aquí en Canadá. Y la cual, pues en la cual tratamos de abarcar todos los temas que tienen que ver justamente con estos temas, desde las personas que quieren venir a Canadá, en la cual utilizamos nuestro convenio con CI Canadá para brindar un poco todo lo que es la información de la parte de migración. Y obviamente en paralelo vamos dando la asesoría de todo lo que tiene que ver técnicamente en la parte de ingeniería para saber cuál es el proceso que tiene que seguir, a qué se va a enfrentar, hasta la búsqueda de empleo y creación de empresa. Perfecto. Bueno, ¿y cuántos asociados tiene? ¿Cuántos ingenieros latinoamericanos se encuentran activos en el mercado laboral canadiense actualmente, ingeniero? Bueno, dentro de la asociación, pues actualmente somos aproximadamente 6.000 ingenieros. Somos de todas las profesiones de ingeniería que existen aquí en Canadá. Nos encontramos repartidos por todo Canadá, pero también están en los países hispanofón, de habla hispana, que están afuera y que quieren venir acá. De ellos también son una parte de los miembros que pertenecen a nuestra asociación. Y si hablamos de cifras de los 6.000, pues más o menos el 30% de estas cifras son ingenieros que ya están vinculados laboralmente con todo su proceso terminado trabajando como ingenieros. Obviamente también hay otro grupo grande que son aquellos que se quieren hasta ahora venir y hay otro grupo que están haciendo el proceso para integrar las órdenes profesionales y poder llegar a integrar el mercado laboral como ingenieros. ¿Y cuáles son las especialidades más solicitadas por las industrias canadienses? Bueno, para esto pues toca ser un poco en paralelo también a las carreras que está solicitando el gobierno canadiense, pues que sabemos que esto se va actualizando en lo posible cada año. Pero si hablamos de ya los sectores laborales, pues digamos que todas las ingenierías tienen cabida. Obviamente también dependiendo en las provincias en las cuales se ubique el candidato cuando llega. Pues digamos un ejemplo, si es un ingeniero de petróleo, seguramente va a tener que buscar más bien una provincia como es la provincia de Alberta. Pero si hablamos de ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, ingenieros industriales, mecánicos, es prácticamente todo el país que se abre a esto. Y si hablamos específicamente de Quebec, todas estas ingenierías pues son aplicadas y la parte laboral pues es muy activa. Bueno, y creo que sería importante mencionar que la API no hace trámites de inmigración, sino solo alianza con CI para orientar a ingenieros latinoamericanos, ¿cierto? Sí, así es. Pues nosotros no somos expertos en la parte de inmigración. Justamente por esto encontramos un aliado y nos ha resultado muy bien hacer una alianza con CI Canadá, pues que son ustedes los expertos. Y de nuestro lado, pues digamos que somos un complemento para el ingeniero para que tenga pues un panorama completo y sepa, digamos, a qué se va a enfrentar y cuál es todo el proceso que tiene que seguir para llegar a efectuar la parte laboral e integrarse laboralmente aquí en Canadá. Bueno, y creo que sería importante y me gustaría pedirle si podría tratar hoy de forma muy didáctica cómo se realiza el proceso de revalidación de estudios profesionales para un ingeniero latinoamericano que quiere emigrar como trabajador calificado a Canadá. Bueno, este proceso pues va a depender de la provincia en la cual se va a radicar el ingeniero. Vamos a hablar específicamente pues de Quebec para pues para hacerlo como un ejemplo didáctico y puntual. Para que uno pueda llegar a trabajar como ingeniero aquí en Canadá o en Quebec, como lo decía, uno tiene que integrar una orden de ingenieros, ser parte de una orden de ingenieros que es la que lo va a uno a validar, tanto sus estudios como sus experiencias profesionales para decir que nosotros estamos a nivel de un ingeniero graduado aquí en Canadá. Estos procesos, si hablamos de la orden de ingenieros de Quebec, uno podría iniciar su proceso desde su país de origen. Es decir, abrir un expediente con la orden de ingenieros de Quebec, pagar pues unos derechos que hay por la apertura del expediente, que aproximadamente son 800 dólares canadienses, en donde uno va a tener que aportar sus papeles como son traducidos en francés o en inglés, su diploma, sus notas, su parte de toda la, digamos como el recorrido de materias que hizo en su pregrado, porque solamente vamos a mandar pues digamos, digamos que lo más importante en la orden de ingenieros es que uno mande su pregrado a pesar de que haya hecho algunas especializaciones, pero pues si son especializaciones hacia arriba, es decir, no es un diplomado, no es una conferencia que estuve, sino un pregrado de especialización hacia arriba, uno podría meter eso dentro de su expediente para que cuente dentro de la evaluación que se va a hacer. La orden recibe todos estos documentos, ellos hacen un estudio al interior con un comité que tienen y después emiten una respuesta al candidato, donde le va a decir, bueno, dependiendo a todo esto que usted nos pasó como experiencia, como estudios, nosotros concluimos que va a tener que cumplir nuestros requisitos adicionales para que usted esté a nivel de canada. usualmente se mandan exámenes de control, que son exámenes, pues digamos como de tipo universidad dependiendo de cada ingeniería tiene ciertas materias, ciertas áreas, entonces va a ser un examen de tres horas que uno va a tener que llegar a presentarlo, se presenta solamente en dos temporadas en abril y en noviembre de cada año y uno presenta los exámenes y si pasó los exámenes pues entonces puede seguir en el proceso. Si no, hay una oportunidad, hasta una tercera oportunidad de poder presentar un examen, si a la tercera vez no pudo pasar el examen, entonces tiene que volver a comenzar su expediente y volver a pagar todos los derechos que se tienen. Si se pasó todos los requisitos, que también pueden ser, digamos, una formación que le exige a uno la orden de ingeniería, usted tiene que nivelarse con una formación X, uno va a hacer su formación y si la pasó, entonces queda cumplir ese requisito. Cuando ya se cumple eso, entonces la orden le va a dar a uno un permiso, que antes se llamaba ingeniero junior y todavía pues existe la denominación, o también digamos que es una persona aprendiz que quiere entrar como ingeniero, entonces es un periodo de más o menos entre uno y tres años, que eso va a depender también del expediente de cada uno. Entre más experiencia traiga de su país, esos requisitos se van a reducir. Es decir que para un inmigrante, un ejemplo, que traiga cinco años de experiencia mínimo en su país, quizás va a tener que hacer un solo año y no tres, como lo hace una persona corriente aquí en Canadá, que sale de su universidad, no tiene experiencia, tiene que hacer tres años como es ingeniero. Una vez se cumple esa experiencia, entonces se mandan los documentos a la orden de ingenieros y la orden de ingenieros ya le da uno su permiso como ingeniero en todo derecho, que ya puede firmar planos, etcétera, y de ahí pues se acaba de ir, digamos, como el proceso arduo con la orden de ingenieros y ya después es simplemente pagar una membresía anual y hacer una actualización de formación, que son 30 horas cada dos años y cumpliendo con eso en el tiempo para mantenerse activo en la orden de ingenieros. Si no se cumple esto, pues uno no está activo dentro de la orden y tampoco es ingeniero, entre comillas, acá. Ese sería más o menos el proceso global, pero va a depender específicamente de cada caso. Claro que sí, y por eso es importante estar siempre bien informado para poder ejercer su profesión al inmigrar. Recuerda que Canadá tiene muchos programas para la integración de profesionistas calificados. Ingeniero, ¿cuáles son las particularidades de la alianza con CI Canadá? Bueno, si hablamos de las particularidades, como ya lo mencionaba, es que es un complemento entre lo que es la parte migratoria, que es lo primero que tiene que definir, pues, un profesional que se quiere venir para Canadá y a su vez tener, digamos, como toda la información en paralelo de lo que va a enfrentarse, de los retos que va a tener que poder integrar una obra en ingenieros, todas las etapas, los costos que va a tener, los tiempos, etcétera. Entonces, digamos que la alianza con CI Canadá realmente es un complemento y va a ahorrarle tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque, digamos, antes, hablando de estadísticas, antes un ingeniero cuando llevaba aquí a Canadá y encontraba su primer trabajo, podía pasar más o menos siete años, era el promedio. Pasar todas sus etapas, migración, integrar la orden de ingenieros, salir como ingeniero y encontrar su primer trabajo. Ahora, pues, con todo, digamos, con todo este movimiento, se han podido reducir tiempos de siete años a siete meses. Es un recorte bastante significativo. Bastante. Y esto, pues, es justamente el trabajo arduo, la unión, tener la buena información en el buen momento, tener las buenas consultas, tener la buena red de contactos. Eso hace la diferencia al querer irse de pronto, pues, solo, ¿no? Solo se puede hacer igualmente, no estoy diciendo que no, solo uno puede hacer su proceso de migración, solo uno puede buscar la información, pero toca hacerse la pregunta de si es la buena información, es la información actualizada, es el buen camino, hay más opciones, porque a veces uno busca información y ve una sola opción, pero realmente son cinco o diez. Entonces, toca ir a la buena fuente y justamente lo que estamos tratando de hacer con este tipo de alianzas. Entonces, es tener toda la información concentrada, que la gente no pierda el tiempo de estar mirando hacia todos los lados, sino información concentrada, verídica, pues, ya con todo sobre la mesa, ya es a uno de tomar las decisiones. Exactamente. Bueno, y para todo el público en general que nos está viendo y que están pensando en inmigrar, ¿por qué inmigrar a Canadá? Bueno, personalmente lo digo, es un país en donde hay muchas oportunidades, y hablamos de los profesionales de ingeniería, hay bastante trabajo, las proyecciones profesionales son, dicho, infinitas. Cuando uno se hace ingeniero acá, yo, por ejemplo, soy civil, cuando uno sale de la orden de ingenieros, no sale un título que te diga permiso de la orden de ingenieros ingeniero civil, sino sale un permiso como ingeniero. Esto quiere decir que la ingeniería, digamos que es global, yo me podría dedicar a la gestión, me podría dedicar a la parte técnica, me podría ir a la parte investigativa, etcétera, y para todo hay campo laboral. Entonces, esa es una de las primeras cosas, que hay una oportunidad, digamos, profesional amplia, y no solamente en Quebec, sino en todo el país. A su vez, pues, que es un país que ofrece, pues, bastantes oportunidades de desarrollo humano, también diría yo. El país ofrece, pues, seguridad, ofrece, pues, tranquilidad para los hijos a los que llegamos con familias, etcétera. Hay muchas cosas que ya, pues, ya no están muy ligadas a la parte técnica de la que hablamos de ingeniería, pero toda esa parte que es de tranquilidad, de paz, en contra de, pues, otro tipo de ambiente, pues, eso lo hace aún más interesante. Y, bueno, yo quiero agradecer mucho su presencia el día de hoy, ingeniero. Muchas gracias. Y podemos saber cómo contactar a la PIL o a usted. Bueno, nosotros tenemos una página web donde podrán encontrar, pues, todos los datos de contacto. En este video va a aparecer, pues, lo que es nuestro correo electrónico y la dirección web. Y, adicional, cuando estén en la dirección web, se van a dar cuenta de que hay muchas plataformas para conexión, como el Facebook, LinkedIn, etcétera, que también es muy recomendado que hagan parte de ella, justamente, pues, para aprovechar todos los recursos que tenemos dentro de la asociación. Entonces, simplemente es contactarnos ahí, vía correo, vía página web y, bueno, ahí estamos, al otro lado, esperando el contacto para, pues, solucionar las dudas que tienen. Perfecto. Pues, muchas gracias otra vez. Y a usted le agradecemos que esté con nosotros en esta emisión más de Profesionales Latinos en Acción, pero lo esperamos el próximo 7 de septiembre para nuestro CI Responde en Vivo a las 11 de la mañana, hora del Este. También no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así que lo esperamos. Hasta la próxima.